En las semanas concentrarse acá en La Paz, en Plaza Murillo a las cuatro y media de la mañana, en los municipios rurales, en los municipios de otros departamentos, de la misma manera deben hacer, las gobernaciones, los gobiernos municipales deben preparar para concentrarse, apoyar, por lo menos escuchando el inicio de esta fase oral en la Haya. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional informó que Bolivia iniciará la primera ronda de los alegatos orales el lunes de 19 y 20 de marzo de 5 a 8 de la mañana, hora boliviana, mientras que el turno de Chile será el 22 y el 23 de marzo a la misma hora. La segunda ronda será iniciada por Bolivia el 26 de marzo y Chile finalizará el 28 de marzo también de 5 a 8 de la mañana. Y en el país se preparan diferentes actividades. Nosotros estamos empezando el día domingo, el día domingo por la mañana vamos a salir en el cerro más alto, en el lugar más sagrado de la provincia de Aroma, con las autoridades del Ministerio de la Presidencia, entiendo ya que va a estar allí, autoridades del Ministerio de Culturas. Nosotros haremos una ofrenda a la madre tierra para generar energías positivas, enviar energías positivas al presidente Evo Morales y a toda la comitiva que va a defender ante la Corte Internacional de Justicia. Destacar que en 2013 Bolivia interpuso una demanda contra Chile para que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declare que el país vecino está obligado a negociar de buena fe una salida al mar sobre la base de las ofertas unilaterales planteadas a lo largo de la historia bilateral.